Muchas gracias, quiero presentaros a la familia que estamos aquí esta noche en estos conciertos de final de gira. Voy a empezar un poco por un hombrecillo de Murciano, que está ahí que se llama César Beredú, que es enorme y que hace que estos conciertos suenen. Este fin de semana, por primera vez con nosotros, está Jordi también haciendo los monitores y haciendo que nosotros estemos aquí a gusto y que alguien nos acompañe. A más por aquí veréis por el escenario popular a Martín y Leandro, los Running Roddy, que nos cuidan más de lo que merecemos en estos conciertos. Y mis compas del alma, Tomás Heredero y Marisa Moyac, con los que trabajamos día a día y nos separamos un poco de vez en cuando, pero nos queremos muchísimo más. Me equivoqué de canción, pero de vuelta. Voy a presentaros a un gran amigo que está a mi destra y es, bueno, gran amigo sobre todo, gran músico y admiro muchísimas a la boda y a la boda de la música. Un cubín más allá, desde Mozota, en tierras tragozanas, Edu Baus, pegadora de tarra y mando su gran carisma. Los dos únicos que queramos viviendo en sesión somos un servidor y Manu Molina. Tengo mi siniestra a un ilustre Veratarra, Jose Verazocchi, a la guitarra, a los dos. Y no quiero dejaros de mencionar desde la cuenca minera asturiana a Luis Rodríguez, que os va a dedicar un solo de bajo que acaba de componer en estos minutos previos al... ¡Fuera! 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 Una maravillosa melodía, yo la escucho y me entran ganas de hacer un gol que te deputas. Siempre he pasado. Todas nosotras somos actrices muy poco demorables.